Y ahí usted está evitando que yo vaya para allá. Si se dio la orden, ¿por qué la orden hasta hoy usted está viendo que esto está colapsado? ¡Mentiroso! 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 Voy a irme para allá, señor vicepresidente. Para ir a ver, ¿por qué están avanzando en el proceso de este mentiroso? Diputado, no me falta el respeto. ¡Mentiroso! ¡Pendejo! Por favor, doctor... ¡Mentiroso! Por favor, orden a los dos, por favor, al diputado Dávila, doctor, por favor. Doctor, usted... Con todo el respeto, señor diputado, yo no vine aquí a que nadie me falte el respeto. Y desde la entrada, cuando dije lo de la ampliación del Hospital San Vicente, dije que se había tomado la decisión el día de hoy en la mañana. Pueden revisar las grabaciones. Soy Alberto Toro Bielma y les invito a suscribirse a este canal para mantenerse al día con las informaciones más relevantes de Guatemala y el mundo. ¡Vamos!